El final los créditos Duke Floss Producciones AAA Es el seudónimo de un chico con mucha imaginación Es una caricatura animada, poco a poco va cambiando No sé cuándo haré el próximo episodio, pero será en clases A de Adolfo por triplicado Sin darle descanso a la fantasía Siempre está o haciendo animaciones a computadora O escribiendo Bueno, escribo si es una de mis pasiones O dibujando Tengo muchas ideas en la cabeza O sea, mayormente me gusta relatar O grabar lo que hago en papel, escribiendo Adolfo tiene una imaginación desbordante Y últimamente todas sus ideas se convierten en historias dibujadas Él ha pasado el verano en un taller de historietas En el Museo de la Cultura Peruana Es muy interesante y a la vez bueno Nos ha enseñado a realizar mejores dibujos A través de expresiones artísticas del Perú Adolfo y sus compañeros han aprendido de estilos y técnicas de dibujo Porque el retablo, cuando uno lo abre está partido en dos En la parte de arriba se representan a los santos, a Jesús Y en la parte de abajo lo que se realiza La casa, los animales domésticos, todo eso Y ahora el profesor lo ha adaptado a viñetas Es decir, hacer como una secuencia Uno abre, al comienzo ve una cosa Y cuando lo abre ve otra cosa Teníamos un guaco, al que lo bautizaron Diego Que era la cabeza de un inca A la que poco a poco íbamos dibujando de ciertos ángulos Al comienzo era dibujar un huevo y una línea en la mitad Y ahí empezaron a ponerle los rasgos y todo eso Pero antes del dibujo está la historia que se quiere contar Entonces también aprenden cómo escribirla Con un guión y diálogos de los personajes Escribo, pero ahorita la estoy complementando Con lo que me ha enseñado el profesor para dibujar Más lo que me gusta es hacer los guiones para los dibujos Mientras que voy escribiendo Voy imaginándome a la persona Y como ya la tengo ya imaginada Después ya empiezo a dibujar Mirando los mates burilados, cerámicos y retablos Los chicos descubren que los artesanos peruanos También son narradores de cuentos Es una historieta, pero de una forma sin palabras O sea, puros dibujos Y también se entiende O sea, sin necesidad de las palabras Uno viendo también puede entenderlo Los dibujos resultan muy útiles Porque puedes dibujar algo de distintos ángulos Puedes expresar mejor lo que tú imaginabas Y dejar de hacer dibujos planos Luego de aprender de cómo contar historias Cada uno está listo para hacer sus propias historietas Es el guión que he hecho para el trabajo de la clase Es sobre una anciana Que vive en Piura Que contrata a un curandero Para que la cura Porque ella se está quedando casi ciega Betsy, ¿te parece si a la mujer la hacemos con el tabío marado? A la anciana ¿Es una anciana de barrio? ¿O te parece que debe ser una vieja magia indesgreñada? ¿Es una... y...? Es anciana ¿Es una anciana? ¿Cuántas dudas? Dos minutos Estaba viendo los mates huilados Y vi al campesino Con dos aves encima Entonces se me ocurrió que tal vez le podían hablar Porque estaban sobre su oreja prácticamente Y entonces luego haciendo varios vlogs me salió el guión Amenaza nocturna Trata de un hombre que en una noche muy oscura Empieza a escuchar ruidos extraños detrás de su casa Sale a investigar qué era Encuentra a una mujer muerta Es cuando empieza a escuchar voces Voces extrañas y al parecer inhumanas Y en ese momento aparecen unos humanoides delgados Frente a él Y ahí es cuando la mujer se alza Y una obra azul la empieza a rodear Y se alzó al cielo Y empezó a partirse Pero no como la gente empezó a partirse mitad mitad Sino partió su cuerpo físico y espiritual Y se elevó al cielo uniéndose de nuevo El hombre al ver esto no sabía que había pasado Pero en sí sabía que iba a volver a ver Esa mujer porque algo está amenazando al mundo Con este taller han desarrollado un talento Alucinante Es algo que no se ve todos los días Y que no se aprende de la noche a la mañana Talento para sacarle el jugo a la imaginación Dar rienda suelta al artista que todos tenemos dentro Al narrador de cuentos Al dibujante Al poeta Un talento divertido y valioso Que podría en un futuro Darles la oportunidad de vivir de la fantasía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!